porque no va a terminar con la camisa rota o estirada y a la bauta la azura atención señores y señores de mayo y niños sólo una papa la cuestión es así ok este es la reivindicación del juego de los solos húmedos que jugamos aquel día donde cuando yo me tuve que ir todo se fue abajo y se convirtió en grandes control así sí sí vaya segunda regla primera regla no se vale subir al hombro del hombre o sea no se vale 3 para aquí vaya ya lo saben no se vale ah no se vale ok tercera regla el que vaya saliendo tanto hombre como mujer lo vamos a fusilar con vejigas de agua cuarta regla no importa si le pega duro no importa si le pega duro porque es agua y si duele no me queda rojito ya ok hombres hombres no se vale ayudar con las manos tienen que tener la posición que tiene p o si no con los brazos estirados no se vale ayudar a agarrar una pierna o algo de la mujer así no lo vamos a hacer que va saliendo vaya chivo ok ok lo que no se quitaron la camisa pero no vayan a estar diciendo nada cuando estoy tirada la mujer que no les dé pena la panza que no les dé pena la panza ya está listo ya está listo ya todo todo vaya nueva regla los hombres van a estar un poco ligoso alejado allá y ahí no ¡Le va a dar alergia! ¡Le va a dar alergia! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡Vamos a agarrar aquí! ¡En las patas! ¡En las patas! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En el hilo! ¡En el hilo! ¡En el hilo! ¡Ni necesitamos... ...la mitad del gote para julio! ¡En el hilo! ¡En mi amigo 연� viillo! ¡A julio! ¡Que me callan los hombres! ¡En él la patas! ¡Enla pestaña... ¡En el marco! El pancita papen, el pelo... No, ¡ conviction! No, el tiempo es para me vienen. para felipe guardia lo demás para felipe tienen que guardar un poquito estamos listos chicos vaya a su posición por favor hombres a sus posiciones si es el centro vaya a la cuenta de tres mexicanos a la música a la uña grande la 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 бc para hacer qué no no ya la pagó no es que sentada estaba en ella pues y no se sentó en ella pues que muchachos estaba aprendido de que usted me encanta mira exo y me ganan aparecen nuevamente y y Vaya, vaya chicas, vaya chicas Recuerden que va a sobrar una mujer O va a caer una antes Dele, dele, agarra chugar Dele, chile, 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 chile Agarrate, hija Dele, súbase, chile, chile Cayó la llana, cayó la llana, chile, chile Yane, agarrate, hija Dele, subiste ya, buscá a Henry Buscá a Henry Buscá a Henry Ah Oh, wow Mate, chile, chile Buscá a Henry No está alto Ya está en River Cuesta más Dele, dele, dele Dele, 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 te llame Dele, te llame Dele, dele Dele, dele Dele, dele, dele Dele, dele, dele Dele Esta vez si se mueve, camarón Me mire Vaya, subió la llana Ahora sí comienza lo bueno Dale, subiste, pues Subiste Subiste ¿Cómo que no vas a subirte? Dale 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 Subiste No Péjate que tiene que subirse Que ella Vaya, ya ve Súbese la primera que caiga la primera que caiga y parece que va a ser la jenny ahora me entienden porque yo les digo el regalo ahora vaya el hombre que va a salir yo no fui es que así el hombre se la hace es injusto porque aquí es suerte voy a hacer a mí soy el que apunta en mis ojos se va a salir vaya no estoy viendo nada con usted no estoy viendo nada no sé dónde está nadie no me acuerdo estoy cerrado los dos me parece pero menos que yo estoy apuntando sino que en el teléfono a nadie la pared vaya vamos a empezar de nuevo si no aparece la pared en medio también seguimos seguimos la pared ya el destino a la fusilada un bichito le dije una mire montón que infló una nomás solo una solo una vaya bichito agarre está lisa está lisa está lisa está lisa vaya pónganse chepe y la jenny pónganse los dos de un solo todo el tiempo para hacerlo más rápido este es el límite pónganse los dos de un solo ahí hay mamá allá allá en medio no mi hoyo vaya ahí si al que le peguen ahí no está el límite fila india no vaya agarre su posición a la cuenta de tres todos los bandejan no no de frente a pesar de lo que puedan taparse pero regresamos 7 video